El gabán de la llanura se vino para las minas Se vino para las minas, ahora ya cambió la pluma Se compró una ropa fina, se compró una ropa fina Vendió el burrito que trajo, se compró una limosina Se compró una limosina y sin pensarlo dos veces Se controló una catira, se controló una catira De esas que visten de licra y se peinan la pollina Y se peinan la pollina, descamina empinadito Y le dicen las cifrinas Y le dicen las cifrinas Ahora vive en un penthouse, con gimnasio y con piscina Tiene chofer para el carro y un chef para la cocina Ahora no come coporo, come ensalada de gallina Come ensalada de gallina Aletas de tiburón, que son ricas en vitamina En los bancos de Inglaterra, tiene libras esterlinas Y dólares a montón, como partirá para arriba Vive paseando en su yate, de margarita mochima Ahora no pesca en laguna, hace pesca submarina En su avión particular, ayer vino de la China Y mañana en la mañana, sale para la Argentina Y no vuelve más para el llano, ni que le caigan a piña Y mañana en la mañana, sale para la Argentina El gabán de la llanura es un gabán millonario Es un gabán millonario, él tiene cientos de empresas Es un gabán empresario Es un gabán empresario, tiene una televisora Y diez estaciones de radio Diez estaciones de radio Y en el resto del país es dueño de todos los diarios Es dueño de todos los diarios Dicen que es un hombre bueno, nadie dice lo contrario Nadie dice lo contrario Candidato a senador, de pueblos y vecindarios Viste corbato y pantó, ya dejó lo estrafalario Para ministro de ambiente, también lo tiene nombrado Trabaja con el gobierno y cobra sus honorarios Y cobra sus honorarios, por defender el país De todos los mercenarios Porque tiene los poderes del abuelito Macario Y por eso lo respetan, porque es un gabán muy sabio El que se viene a las minas, seguro sale de abajo Y así fue que este gabán, se convirtió en empresario Y ahora disfruta la vida sin mirar su calendario Gracias por ver el video